Sí, los hombres hoy están demostrando finura en la casa Y están bastante exigentes Que han llevado bastante rosa Las rosas, los chocolates y los osos de peluche son los más vendidos en una fecha como hoy Los hombres por supuesto le madrugaron a las compras Un ramo para mi esposa y flores para unas compañeras de trabajo Para la familia, para mi mamá, mi hermana, mi esposa Para mi esposa Sí, un detalle para ella hoy Todos escogiendo el mejor detalle para sorprender en su día a las mujeres de la casa Tratarla bien a las mujeres, la casa, la hermana, la familia, las tías Que el señor las bendiga Que la felicito y que tenga un lindo día hoy Que feliz día, que lo disfruten y que ojalá pues las parejas o los esposos que tengan Pues atiendan muy bien y les festejen el día ¿Y ustedes se portan juiciosos para eso o no? Claro, bastante, vea que madrugamos a eso Algunos también, aunque tímidos, aprovecharon las cámaras de enlace y noticias Para enviarle un mensaje a todas las mujeres Mami, te quiero mucho Aunque somos las homenajeadas, también los detalles y los saludos para otras mujeres no pueden faltar Consientan mucho, mucho en la casa Y las flores son para todos los días, 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 todos los días, el día de la mujer Pues que feliz día de la mujer, que Dios me la bendiga y que me siento muy orgullosa Y que ella también sea mujer igual que yo Feliz día a todas las mujeres, trabajadoras, estudiantes, madres, víctimas de la violencia Aquellas que están en soledad y que padecen alguna enfermedad La familia Enlace Noticias les desea que en este día y todos los demás Sean consentidas, cuidadas, amadas y sobre todo respetadas Si no podemos...